Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Muy buenos días con todas. Bienvenidas a este seminario virtual, parte de nuestra campaña Mujeres de Cambio del Grupo RPP. Hoy día nos van a acompañar todas estas mujeres con unas historias destacadas y obviamente Tatiana Alemán, conductora de RPP, va a ser quien se encargue de moderar este seminario virtual. Les pedimos a todas nuestras panelistas que tienen sus cámaras y Tati, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Quiero darles la bienvenida a este segundo conversatorio virtual de la campaña Mujeres de Cambio, donde, como dejo Mónica, vamos a hablar con mujeres que inspiran. Hoy vamos a conocer seis grandiosas historias, historias inspiradoras, que son ejemplo de que sí podemos alcanzar nuestros sueños, de que sí podemos dejar atrás los problemas, reinventarnos, y de que a pesar de que nos digan que las cosas que más nos gustan son de hombres, podemos seguir adelante. Porque para poder transformar la realidad de nuestro país, se necesita de mucho valor, de mucho esfuerzo, de mucho coraje, y sobre todo en los tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Quisiera comentarles que este conversatorio virtual está siendo transmitido en directo a través del canal de RPP en YouTube, y desde allá quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando por brindarnos su tiempo para escuchar estas historias de las que estoy segura hoy vamos a aprender muchísimo. Con la campaña Mujeres de Cambio, RPP lo que busca es visibilizar esas brechas que aún son bastante amplias entre hombres y mujeres, y todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo para poder reducirlas, más aún en medio de la pandemia, que ha provocado enormes desafíos para nosotras, para las mujeres. Desafíos en el hogar, desafíos en lo laboral, y desafíos por supuesto también en el sector salud. Es por eso que en tiempos tan difíciles como todos, es importante conocer historias como las que hoy vamos a presentar, que son positivas, que nos llenan de entusiasmo y de mucha inspiración. Por eso hoy tengo el gusto de presentarles a la ingeniera aeroespacial Rosa Ábalos, ella es una peruana en la NASA. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación, de ser parte del panel de las peruanas que inspiran, y por darme la oportunidad de compartir mi historia con mis compatriotas peruanos. La verdad, es un honor muy grande. El gusto es nuestro, y en breve vamos a escuchar también tu historia. Queremos conocer también y contarles que hoy nos acompaña Fresia Díaz. Ella es mecánica y operadora de camiones gigantes que se usan en minería, y es asociada de Women in Mining Perú. ¿Cómo estás Fresia? La fuerza de la mujer minera. Hola Tatiana, buenos días a todos. En realidad quiero agradecer al grupo RPP por esta invitación, y me siento muy contenta de poder participar al lado de maravillosas mujeres en esta mañana. Gracias a ti, Fresia, y en breve vamos a conocer tu maravillosa historia. También está con nosotros la empresaria textil Melina Salazar, y es cofundadora de Aeroespacial y empoderadora de Más Mujeres, demostrándonos que la reinvención es la clave. ¿Cómo estás Melina? Buenos días, muchas gracias Tatiana por la presentación, un placer compartir este maravilloso panel con mujeres maravillosas, y a través de mi historia espero poder inspirar a muchas más mujeres. Sin duda, sin duda vas a inspirar a muchísimas mujeres cuando nos cuentes tu historia. Quiero darle la bienvenida también a la más joven de nuestras panelistas, y es Ariadna Maldonado, es una joven estudiante venezolana, lideresa de su clase y además le pone el mejor rostro al desafío de empezar de nuevo. ¿Cómo estás Ariadna? Hola Tatiana, hoy buenos días a todos, estoy muy alegre por esta invitación y poder participar junto a estas mujeres que inspiran a muchas personas. Gracias por permitirme compartir mi historia. La historia de Ariadna es fabulosa, ya la vengo a conocer en un instante. También está con nosotros Livia Paza, madre coraje, recicladora y representante de Mujeres Ecosolidarias, que tiene claro el mensaje de reciclar para mejorar. ¿Cómo estás Livia? Buenos días. Buenos días a todos y buenos días y gracias por la invitación, ¿no? Espero inspirar a muchas familias del Perú y también a muchas mamás. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. El proyecto de Livia es muy bueno, ya lo van a conocer también. Y a todas ellas se suba Ana Mora, joven emprendedora que aprovechó las oportunidades que se le aparecieron para seguir capacitándose y convertir sus sueños en realidad. Ella fue preparada para emprender. ¿Cómo estás Ana? Buenos días con todos. Es un grato no poder compartir con todos ustedes nuestras historias, que sé que se van a sentir identificadas y van a poder decir, sí puedo, yo sí puedo y lo voy a lograr. Así es, eso es lo más importante. Gracias Ana. Y no hay duda que de esta charla vamos a salir empoderadas y empoderados con la historia de cada una de estas mujeres que tienen para contarnos. Vamos a comenzar con Rosa Ábalos, una peruana en la NASA. Ella estudió ingeniería aeroespacial. Trabaja en proyectos en la NASA desde el 2009 como misiones para vehículos espaciales de la Estación Espacial Internacional. Y ha sido galardonada por el mismo administrador de la NASA y ex astronauta Charles Bolton. Cree y promueve estudios de ciencia, tecnología y está muy involucrada en la Sociedad de Mujeres Ingenieras y la Sociedad Hispana de Ingenieros. Adelante, te escuchamos Rosa. Muchas gracias de tener el honor de iniciar la presentación. Y un elemento muy importante para mí como persona es saber de dónde vengo, el esfuerzo que mis padres y familia hicieron por mí y los retos que tengo por adelante, ¿no? Vengo de dos pueblos pequeños situados al sur de Lima, Chilca y Chincha, de donde tengo muy gratos recuerdos, como la casa muy humilde donde mis padres empezaron, y la experiencia de ayudar a mi abuela a empacar los higos. El ver cómo trabajaban y la dedicación que ponían mis abuelos al sembrar, cosechar y vender los higos me fue formando con valores y disciplina y dando siempre lo mejor de mí. Asimismo, desde pequeña vi el esfuerzo y lo mucho que se sacrificaban trabajando mis padres por mis hermanos y yo, lo que nos motivaba a poder dar lo mejor que podíamos en la escuela. Y si bien no me imaginaba hasta dónde podía llegar, creo que esa experiencia de mis abuelos fue una buena base en mi formación como persona y el esfuerzo de mis padres a trazarme metas muy altas en cada paso de mi vida, lo que me llevó a ser la profesional que soy hoy. Existieron diferentes puntos muy influyentes que me llevaron a decidir la carrera de ingeniería aeroespacial. En el año 98, mi hermano José Ábalos ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería. Él siempre me hacía recordar que tanto hombres y mujeres por igual pueden estudiar carreras de ingeniería, factor que a futuro influyó en inclinarme a estudiar dicha carrera. En el 2001, mis padres y yo migramos a los Estados Unidos. Mis padres trabajaban casi todo el día, realizando diferentes labores, incluso limpiando oficinas, a donde en algunas ocasiones, después del colegio, los acompañaba a limpiarlas. En mi mente quería hacer lo que podía para aliviar un poco todo el esfuerzo que ellos estaban realizando. Otro punto que me llevó a la ingeniería aeroespacial fue en el año 2003. Por primera vez vi un lanzamiento espacial por televisión y este fue el lanzamiento de la misión Columbia. Quedé completamente fascinada. Cuando por televisión esperaba el regreso de la misión a la Tierra, lamentablemente ocurrió un accidente y siete vidas de los astronautas fueron perdidas. Estas diferentes fases fue lo que me llevó a querer ser un ingenier aeroespacial y trabajar para una agencia en la que puedo yo evitar que eso vuelva a pasar. Al empezar mi vida universitaria, una anécdota que tanto recuerdo fue cuando en mi primera clase de introducción de ingeniería aeroespacial, me percaté que en la aula de más de 100 estudiantes no había más de seis mujeres, por lo que comencé a investigar con otros estudiantes el por qué no seguían la carrera de ingeniería. La respuesta que recibí fue que ellas pensaban que carreras de ingeniería son muy complicadas o que tenían miedo y otras pensaban que solo eran carreras para hombres, algo completamente incorrecto. Eso es un paradigma que decidí cambiar y esto me ha motivado a involucrarme con diferentes grupos como mujeres ingenieras y con diferentes universidades para dar charlas a estudiantes en colegios y universidades. La ingeniería es para todos, lo mismo con las matemáticas, ciencia, tecnología y en general la carrera STEM. He tenido la oportunidad de tener grandiosos mentores, hombres y mujeres que me han ayudado a pasar de mi trayectoria como universitaria y con mucha determinación, proactividad, fe y humildad he podido obtener mi bachiller en ingeniería aeroespacial de Virginia Tech, mi maestría de ingeniería mecánica de Rice University y un certificado de ingeniería de sistemas del MIT. El estudio abre puertas innumerables. Tuve el honor de empezar a hacer un internado con NASA y Virginia Tech en el 2009. Desde ese momento pude obtener mucha experiencia trabajando con científicos de NASA, lo que me abrió las puertas a obtener un trabajo cuando me gradué de Virginia Tech. He trabajado para diferentes centros de NASA en diferentes estados y también he tenido múltiples errores como formar parte del programa de la Estación Espacial Internacional, asignada como ingeniera mecánica, ingeniera de sistemas, térmica y manager de los experimentos científicos que fueron mandados a la estación. Y al pasar de los años he podido ver que más y más mujeres entran al campo de ingeniería. Y esto es fuera y dentro de NASA. En general pienso que tener diversidad en cualquier equipo es necesario. Todos tenemos diferentes ideas y eso es lo que hace una misión a una misión que sea sólida, fuerte y exitosa. Actualmente soy gerente de misiones de vuelos tripulados, donde trabajé para el vuelo comercial de SpaceX y NASA, el Demo 2. Y es donde pudimos mandar a dos astronautas hacia y de vuelta de la estación Sanos y Salvos. La siguiente misión que voy a apoyar es el Crew One al final de octubre y al empezar a noviembre. Y soy gerente de misiones para el programa Artemis, donde se va a mandar a la primera mujer y al siguiente hombre a la luna en el 2024 y crear una presencia sostenible lunar para el año 2028. Durante mi trayectoria profesional he trabajado liderando con mi equipo más de 20 misiones de NASA. Y es algo que me siento muy orgullosa, porque cada de esas misiones siento que represento a las mujeres, a mis compatriotas peruanos y a todas las madres trabajadoras. Aparte del inmenso agradecimiento que tengo a mi familia y a mis mentores, siempre trato de dar ese agradecimiento mediante las charlas que doy a estudiantes de diferentes rubros. Yo pienso que el Perú es un país con mucho talento y todavía existe mucho por hacer. La educación es la llave del futuro y una herramienta que va a poder romper cualquier barrera que exista. Con mucha fe, dedicación y mucha perseverancia. Podemos lograr nuestras metas. Persigan sus sueños, no permitan que nadie se los arrebate y nunca duden de sí mismos. Juntos podemos lograr un mejor Perú. Gracias. Excelente, excelente Rosa. Tu historia es maravillosa porque además le has abierto las puertas a muchísimas mujeres que vienen detrás de ti y que de pronto tenían un poco de temor a ingresar a este terreno mayoritariamente o predominantemente masculino. Y sobre esa era mi consulta, ¿no? ¿Qué oportunidades crees que le estás abriendo a otras jóvenes que de pronto hoy mismo sienten un poco de temor o dudas en el momento de estudiar alguna ingeniería o alguna carrera y le dicen, oye, ¿estás segura? Porque de pronto podrías estudiar otra cosa, ¿no? Esto es más para hombres. Es una cosa de enfocarse, de determinación y poder salir. No es complicado. Y algo que yo recuerdo mucho, ¿no? Son las palabras de John F. Kennedy cuando dijo, ¿no? Hemos decidido ir a la luna en esta década y también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes. Cuando la meta se ve más lejana y cuando se ve más difícil el camino y uno finalmente lo logra, la satisfacción es muchísimo más enorme. Tengo una última consulta para ti, Rosa. ¿Te imaginas alguna vez trabajar en la NASA? ¿Fue tu meta desde el inicio? Cuando era pequeña, las matemáticas y las ciencias fueron mis clases favoritas. Y la verdad es que al pasar de los años, la meta de ser un ingeniero aeroespacial, de ser una gerente de misiones para vuelos circulados de la NASA, se veía más y más clara mediante toda esa dedicación que puse. Me atrevo a leer un comentario que dice, Rosa, abuelos, eres un orgullo para el Perú entero. Y sin duda, y ojalá muy pronto podamos ver también más mujeres, más peruanas también trabajando a tu lado, ¿no? Trabajando también en la NASA. Esa es una de mis metas y por eso trato de hacer estas charlas. Porque yo quiero que todas las mujeres, todos mis compatriotas puedan llegar más lejos que yo. Gracias, Rosa, por estar esta mañana con nosotros, compartiendo tu historia. Quiero también presentar ahora a Frecia Díaz. Ella es la fuerza de la mujer minera. Es cajamarquina, ella es madre de dos hijos y es operadora de camiones mineros. Desde pequeña siempre se inclinó por las máquinas, su desempeño y su operación. Su sueño siempre fue llegar a operar camiones gigantes y que sus hijos sientan orgullo y el trabajo que realiza su madre. Para ello, operar un camión gigante es fabuloso, pero a la vez es un reto y el reto es ser mujer en un mundo de hombres. ¿Cómo estás, Frecia? Queremos escuchar tu historia. Tatiana, ¿qué tal? Gracias. Mira, bueno, sí. Llevo trabajando ya como operador de maquinaria pesada, especialmente como operador de camión minero, 19 años. Y para mí es algo fascinante. Es una pasión que creo no va a cambiar nunca con el tiempo. Sinceramente, muchos se preguntarán, ¿cómo nació esa pasión por operar un camión gigante? Pues bueno, en realidad inició desde que yo era niña. Recuerdo mucho que por la casa de mis abuelos pasaban o transitaban a veces tractores de oruga. La calle era todavía, no estaba pavimentada, era de barro, era de tierra. Entonces nosotros con mis primos salíamos corriendo y lo observábamos con esa alegría. Y luego por las huellas que iba dejando el tractor, nosotros íbamos, íbamos caminando por ahí. Yo aprovechaba la oportunidad y corría directo hacia la habitación de mi abuela y me metía debajo de la máquina de coser de esas antiguas, me sentaba ahí en el pedal y con la polea simulaba que estaba manejando un vehículo. Con el transcurso del tiempo, yo no quería casi ayudar a mi madre en las labores de la casa, como toda mujer lo hace. Solamente iba corriendo por atrás de papá cada vez que él estaba en la casa para poder ayudarle en algunos arreglos de la casa. Prefería estar ahí con sus herramientas, alcanzándole, viendo lo que hacía. Ya a los 16 años, cuando termino el colegio, de estudiar mis estudios en el colegio, decido estudiar la carrera de mecánica. Y paralelo a eso, a los 17 años, le pido a mi padre que por favor me ayude a conseguir un trabajo o para hacer prácticas en un taller automotriz, lo cual me consigue esa oportunidad. Y cuando yo voy y me presento al maestro, al mecánico, el jefe, él se admira de que yo era mujer. Luego ya con el tiempo me hizo el comentario y me dijo, Frecia, cuando tu papá vino y me dijo que quería la oportunidad de que practique su hijo aquí en el taller, yo pensé que se equivocó y en lugar de decir hijo, dijo hija, pero al verte me sorprendió mucho. Entonces, había oportunidades en que había algunos clientes que iban a observar, a ver si en realidad era una mujer la que estaba en el taller como ayudante. Entonces, también había oportunidades en las que mi maestro, jefe mecánico, subía a mina a hacer algunos arreglos de algunos generadores. Y yo siempre le pedía la oportunidad y le decía, bueno, maestro, ¿cuándo me va a llevar? Y él me decía, no te preocupes, la siguiente semana, la siguiente semana vamos a ir a poder trabajar ahí. Pero esa semana nunca llegó. Ya con el tiempo, él me comentó y me dijo, Frecia, ¿por qué no estudias la carrera de educación? Para que puedas complementar tus estudios de mecánica y así enseñar en un colegio técnico o quizás en un instituto. En lugar de sentirme desanimada, eso fue el impulso que me dio para poder continuar con lo que a mí me gustaba. Y cabe resaltar que, bueno, mi padre es profesor físico y química, pero la carrera de educación no era lo que en ese momento para mí nacía dentro de mí. Ya con el tiempo llego a trabajar a una contratista de minera y ahí es donde veo por primera vez a un camión gigante. Y fue un amor a primera vista. Dios, dije, qué fabuloso, qué enorme. Yo algún día quiero llegar a operar uno de esos camiones. Siguiente, por favor. Quiero llegar a operar uno de esos camiones. Si ustedes observan en la pantalla, es, por ejemplo, una pala, algo fabuloso, es inmenso. Tú te paras al costado de ellos y te das cuenta de que es increíble. Te ves ahí como algo pequeñito. Siguiente, por favor. Entonces, yo dije, no, aquí tengo que llegar a operar esos camiones. Se dio la oportunidad porque en el transcurso del tiempo para el año 2000 hay una capacitación de Senati para operadores de maquinaria pesada, a la cual ingreso. Y en el año 2001 se da la oportunidad de poder pertenecer a esta importante empresa minera y se dan los llamamientos. La convocatoria iba a ser por orden de mérito, así que los 30 primeros iban a ingresar. Yo esperaba ansiosa esa llamada, pero no se daba, no se daba. Pasaban los días y no me llamaban. Entonces, yo esperaba a veces en la puerta de la empresa, esperaba de que me dieran esa oportunidad para yo poder ingresar. Pero como no aparecía en ninguna lista, un día me atreví y dije, no, yo acá voy a preguntar. Entonces, a la primera persona que salga de la oficina lo voy a consultar. Cuando yo salió un ingeniero, yo me acerqué amablemente y le pregunté, disculpe, ¿podría darme un momento de su tiempo? A lo que él concedió y accedió y me dijo, sí. Quisiera saber por qué aún no me han llamado, si cumplo con todos los requisitos que están pidiendo. Estoy dentro de los 30 primeros puestos de estudiantes. Soy cajamarquina y, bueno, tengo mis estudios técnicos. Entonces, él se quedó observándome y yo le comenté, le dije, ¿o será porque acaso soy mujer? Y él se quedó un momento observándome y me dijo, señora, no se preocupe. Yo no sé, sinceramente, pero voy a averiguarlo. A lo cual, días después, nos llamaron y pude ingresar a dar los exámenes para poder pertenecer a esta empresa. Ya llevo 19 años operando camión gigante. Y para mí es una fascinación todos los días. Cada vez que observo que se acerca esa máquina de gran tamaño y magnitud, me siento la mujer más afortunada del mundo. Me siento dichosa. Cada vez que me siento dentro de esa máquina, sé que vamos a conquistar muchos retos. Trabajar en minería es difícil. Uno enfrenta diferentes cambios climáticos, temperaturas que a veces llegan bajo cero, las condiciones de la lluvia, la neblina, a veces lo hacen un poco más tenso el trabajo. Estás propenso a estar a resbalones, a derrapamientos, deslizamientos. Y yo recuerdo que a veces mis compañeros me decían, Frecia, ¿por qué no escoges el otro lado de la mina y siempre estás escogiendo el tajo o la quinoa para poder trabajar? Y es que para mí era un reto constante. Yo decía, no, yo voy a hacerlo, tengo que enfrentarlo, tengo que hacer lo que a mí me gusta. Yo tengo que demostrar que mi camión y yo podemos salir adelante. Podemos superar ese reto. Porque después de un día de jornada, cada vez que habíamos logrado vencer todo, sentía que él y yo habíamos salido adelante. En la foto pueden apreciar a una compañera de trabajo, una mujer muy especial para mí, porque siempre es bueno también contar con la ayuda y la mentoría de personas que te guíen y que te ayuden a seguir adelante. En el transcurso de este tiempo, yo en verdad me siento fascinada. Saber que he logrado desarrollar muchas cosas. Estoy muy feliz porque ahora pertenezco a una agrupación de mujeres mineras o en Perú, que nos da siempre la oportunidad de poder ir progresando como mujeres. Cabe resaltar que en el Perú solamente llegamos al 7% de mujeres mineras. Y yo quisiera decirles a todas las chicas que busquen su sueño, que persigan su sueño, que amen lo que ellos quieren, que se enfrenten a los retos, que nunca digan que no, que siempre sigan adelante, que pase lo que pase, todo lo que la mujer se propone va a poder alcanzarlo. Gracias, Tatiana. No, a ti, Frecia, tu caso y tu historia es realmente inspiradora. Cuando tú contabas lo de los camiones, me hacía acordar que hace unos años, cuando quise manejar un carro grande, me dijeron, oye, ¿estás segura que quieres manejar un carro grande? Pero eres mujer, a lo mejor un carro más chiquito, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero acaso tengo los brazos más cortos? Mis piernas son más chiquitas, no voy a llegar a los cambios, ¿no? Entonces, hay esos prejuicios todavía contra las mujeres. Pero tú nos cuentas que desde muy joven, desde muy chica, tenías las metas claras. Sabías que te gustaba manejar, sabías que querías operar camiones grandes, la mecánica era tu pasión. ¿Y cómo fue esa relación con tu familia, no? Porque a veces romper eso y que la familia entienda y nos acompaña además para seguir nuestros sueños, es importante. ¿Cómo fue esto? Tatiana, yo estoy agradecida a mis padres y a mis hermanos porque siempre me ayudaron. Estuvieron ahí acompañándome en cada decisión. Ellos lo veían como algo muy diferente, pero ahí estaban. Siempre apoyando todo lo que yo quería. ¿Y qué hablar de mis hijos? En verdad, he sentido mucho apoyo de ellos. A veces no he podido compartir tiempo con ellos en momentos indispensables, pero siempre me decían, no hay problema, madre. A veces, la cantidad no es lo que vale, sino la calidad de tiempo. Y me siento muy feliz de que a pesar de que hayan pasado tantos años, ya tengo 47 años si mi hijo tiene 26, mi hija 24, están ahí siempre apoyándome constantemente. Eso es muy válido en toda familia. El apoyo que te dan atrás, tuyo, que están siempre constantemente dándote ánimos para seguir adelante. Que reconozcan ese esfuerzo porque además hay muchas veces que nos cuesta el doble alcanzar nuestras metas. ¿Qué le dirías a esa joven fresia de 20 años? Esa joven a la que le cerraban las puertas, a la que la dejaba que esperando algunas horas en la calle y no le daban respuesta. Y de pronto, hoy hay muchas jóvenes de 20, de 15, que tienen los mismos sueños que tú. ¿Qué les dirías? Solamente les dirían que no hay barreras para poder alcanzar los sueños. No se logran a veces rápido, a veces tardan, demoran, pero lo único que uno debe de seguir es esforzándose por alcanzar esas metas. Busquen, busquen dentro de su corazón, busquen allí, ahí adentro lo que les apasiona y lógrenlo, alcáncelo, síganlo, persíganlo, aunque les digan que no, hay que ponerse como si fuera un reto. No, yo lo voy a vencer porque todas nosotras podemos, no tenemos nada de diferente, no tenemos nada que sea imposible para poder lograrlo. Podemos lograrlo. A veces te vas a parar ahí bajo las, bajo la lluvia, de repente bajo el sol, bajo el frío, pero que eso no te desanime para alcanzarlo. Nosotros podemos llegar a hacer lo que nosotros queremos y eso sí estoy segura, que si sigues tu sueño, persigues tu sueño, haces lo que te gusta, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con gusto todos los días. Vas a sentir esa pasión por hacerlo cada vez mejor. Nada es imposible, Tatiana, nada. De acuerdo, de acuerdo. Inspiradora, tu historia, tus consejos finales, también tu reflexión y por supuesto, nada es imposible. Yo estoy segura que ese 7% que representan las mujeres hoy en el sector minero muy pronto va a incrementar por historias como tú, como la tuya y por supuesto por ese 7% de otras mujeres que también están luchando para hacernos espacio a otras. Muchas gracias, Frecia, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Tatiana. Quiero presentarles ahora a Melina Salazar. La reinvención es la clave. Ella es empresaria textil, trabaja con mujeres privadas de su libertad de los penales de Chorrillos y Fátima, dándoles la oportunidad de ser abordados 100% a mano para diseños de sus prendas. Además, también hacen turbantes para mejorar la calidad de vida y sobre todo empoderar a mujeres con cáncer. ¿Cómo estás, Melina? Te escuchamos. Muy buenos días nuevamente y gracias, Tatiana, por la oportunidad mi historia empieza hace más de 15 años yo estoy involucrada en el sector textil. De hecho, yo estudié ciencias en la comunicación pero siempre tuve el bichito y el deseo de querer emprender, iniciar un negocio y bueno, decidí estudiar y trabajar. De hecho, yo vengo de padres separados entonces hubo un momento en que ya mamá que fue la que me apoyó muchísimo y le debo todo lo que soy y a mi padre también que está en el cielo me inculcaron mucho el tema de querer emprender, el tema de intentar nuevamente así me vuelva a caer y bueno, volver a empezar. Entonces yo dije, bueno, no puedo dejar la carrera, tengo que continuar estudiando y bueno, dije, tengo que ponerme a trabajar y me gusta la moda entonces empecé a recorrer gamarra y bueno, compraba prendas y las vendía y me iba involucrando en el sector maravilloso y luego, bueno, así pude continuar estudiando pero hubo un momento en que tuve que decidir dije, o continúo con la carrera o ejerzo mi profesión que me había costado mucho sacrificio o me dedico al sector textil entonces opté por la segunda opción y ahora estoy cierta de que no me equivoqué porque esto me ha llevado a generar empleo a mujeres que están privadas de su libertad ahora me encuentro en una comunidad minera capacitando y empoderando a mujeres de comunidades andinas y bueno, eso fue un poco el inicio de este emprendimiento pero hay dos episodios muy importantes en mi vida que me ayudaron a mejorar mi vida y me va a permitir o me permite mejorar la vida de muchas mujeres que nos están escuchando seguramente bueno, yo tuve a través de un cáncer en el 2014 me detectaron un cáncer service gracias a Dios detectado a tiempo y también siempre motiva que todas las mujeres nos cuidemos y siempre nos chequeemos y nunca bajemos la guardia entonces bueno me detectaron a tiempo el cáncer pude vencerlo y fue el punto de partida a que yo me involucrara con estas mujeres con cáncer porque atravesamos muchos momentos muy difíciles caídas de cabello muchos momentos muy difíciles entonces bueno yo logré vencer este cáncer pero eso no me detuvo volví a iniciar el negocio porque obviamente en ese tiempo yo lo había dejado volví a iniciar el negocio y siempre tuve ya un deseo del corazón de querer hacer algo por estas mujeres no se me dio en ese momento la oportunidad por eso claramente hay que seguir percibiendo lo que el corazón nos manda a hacer y bueno me quedé con ese deseo y bueno luego volví a reinventar el negocio volví a reflotarlo y tuve una gran experiencia de participar en un concurso que fomentaba el Ministerio de la Producción donde proponía pues a las pymes a mostrar sus mejores colecciones logramos quedar dentro de los finalistas y desde allí no paré de soñar en darle un giro de 280 grados al negocio dije yo tengo que generar impacto ambiental y social entonces allí mi involucramiento con las mujeres que están privadas de su libertad en esos tiempos recibí una invitación por el INPE para capacitar en el sector textil porque yo ya había adquirido experiencia y me indicaron el 2017 de Melina por favor tú conoces el sector estas mujeres necesitan aprender temas textiles bordados confección y de hecho la primera invitación fue un poco difícil para mí nunca había visitado una cárcel pero a tanta insistencia pues accedí a visitarla justamente en esos tiempos ya había perdido a mi padre entonces había quedado muy desmotivada muy des con una una falta de ilusión y motivación por el trabajo y por la vida entonces cuando ingresé a trabajar a cárceles me desconecté de los teléfonos de todo lo que yo pensaba de lo que mi sentimiento por el que yo atravesaba y dije bueno aquí estoy concentrada en enseñar estas mujeres y me involucré tanto y me quedé tan agradecida y me quedé solo con una premisa yo entré a editar un taller de confección y terminé aprendiendo las que me enseñaron a reinventarme fueron estas mujeres porque me motivaron a que yo volviera a iniciar el negocio volver a emprender nuevamente volver a reinventarme y es así donde yo quedé muy agradecida con estas mujeres y dije aquí Abre Espacial que es la marca que lidero tiene que reinventarse pero de la mano de estas mujeres entonces ahí es donde empezamos a crear prendas y accesorios amigables con el medio ambiente amigables con el medio ambiente ¿por qué? porque tenemos tenemos que cuidar el planeta en el que vivimos entonces empezamos a conversar con las internas del penal de anexo de chorrillos y dijimos aquí tenemos residuos mermas que les llamamos y ¿por qué no nos transformamos en algo bonito para mujeres con cáncer con cáncer y una de ellas me dijo pero hagamos esos gorritos turbantes de estos retazos podemos hacer muchos turbantes y es así que ya el deseo de corazón que yo tenía desde hace algún tiempo desde que atravesé el cáncer pude concretarlo gracias a estas mujeres y aquí es como pueden ver esa es la muestra de los turbantes que donamos a las mujeres con cáncer del hospital gracias a la alianza que tenemos con las voluntarias y bueno ese es un poco el trabajo que venimos haciendo con el compromiso y propósito de ser agentes de cambio ¿no? de que a través de la moda generemos empleo empoderamiento promovamos la solidaridad entre mujeres y que la moda pues deje de ser algo tan frívolo la moda puede generar impacto positivo a la sociedad y al medio ambiente entonces es el compromiso como marca puedo permitirme decir que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida de hecho yo la tuve al atravesar un cáncer estas mujeres con las que nosotros co-creamos nuestros productos también la tienen porque nuestro objetivo es que se reinserten al mercado laboral como emprendedoras como agentes de cambio ¿no? que conozcan el sector y de hecho ya tenemos experiencia trabajando con algunas mujeres que van alcanzando su libertad y ese es el trabajo que está detrás de nuestra marca y esa es la historia que me permito compartirles en esta oportunidad y es grandiosa tu historia Melina ayudas a mujeres las empoderas esa es la opción de que puedan seguir adelante y sobre todo además ayudas a cuidar el medio ambiente ¿no? algo que muchas empresas textiles dejan un poco de lado tú nos hablabas de dos momentos en específico que te hicieron no caer pero sí retroceder y frenarte un poco el cáncer que tuviste que enfrentar y el fallecimiento de tu padre ¿qué te llevó o de dónde sacaste la fortaleza para poder seguir adelante para poder seguir además con tu negocio con tu propósito y tus objetivos? bueno la fortaleza la saqué de la familia definitivamente de mi madre que es mi mayor fortaleza y mi mayor orgullo de mi familia ¿no? que siempre estuvo ahí en estos momentos entonces y obviamente también los amigos ¿no? ahí uno encuentra los amigos y la fortaleza de reinventar son estas mujeres estas mujeres maravillosas que a veces uno las juzga porque definitivamente seguramente se equivocaron pero me enseñaron a mí personalmente que todos tenemos una segunda oportunidad de soñar de creer en nuestros sueños de trabajar para ello el camino no es fácil yo vengo de la industria más de 15 años y no ha sido fácil empezar a posicionar nuestra marca entonces yo lo único que diría en esta situación tan difícil que vivimos que todos merecemos una oportunidad una segunda oportunidad de reinventarnos y si alguien quiere una mujer que me esté escuchando quiere emprender un negocio o ingresar en cualquier área que no sea de repente textil pero siempre que lo haga pensando con un propósito con un compromiso social y ambiental y estoy segura y convencida que los frutos van a ser muy gratificantes sin duda pero sobre todo por la pandemia ¿no? que ha golpeado tantísimo y que ha derrumbado a muchísimas mujeres y sacar esa fortaleza seguir adelante cuando se ha retrocedido y se ha golpeado tanto a veces es muy difícil ¿qué les podrías decir a ellas que están enfrentando esta situación en estos momentos sumada tal vez al fallecimiento de algún familiar cercano o de haberse recortado también sus ingresos ¿qué les podríamos decir? bueno yo les podría decir en principio que nunca perdamos la fe la fe es la que la que mueve nuestros corazones yo decidí desde que enfrenté el cáncer ofrecerle mi vida a él que él guíe mi camino y habiéndole pedido tanto que guíe mi camino me llevó a cárceles me llevó a donde estoy ahora capacitando a mujeres de comunidades mineras nunca pensé estar aquí involucrada con mujeres maravillosas organizando talleres de producción empoderándolas y bueno diría que en principio que todas debemos cuidar nuestra salud ¿no? ofrecer nuestra vida a Dios y él nunca se ve equivocar nos va a guiar él siempre quiere lo mejor para nosotros y yo trabajé bajo trabajo bajo esa premisa ¿no? yo quiero que él me lleve donde él quiera y estoy cierta que él siempre quiere lo mejor para nosotros nunca perdamos la fe la motivación por la vida ¿no? tengamos nuestras metas muy claras trabajemos para ello y nuestro corazón nunca se ve equivocar si es que nos quiere llevar donde yo estoy ahora muy feliz y muy orgullosa del trabajo que estoy haciendo con estas mujeres y con las mujeres que por ahora por la pandemia no puedo ver las que se encuentra el penal de anexo de Chorrillos Virgen de Fátima penal de Santa Mónica ellas son mi mayor fortaleza para reinventar el negocio y esa es mi mayor recomendación para todas las mujeres trabajemos en unión en solidaridad con todas y yo creo que ese es el momento de sacar adelante nuestro país excelente Melina muchísimas gracias por compartir con nosotros esos consejos tu historia sobre todo es recorrido un largo camino no ha sido sencillo pero tienes los propósitos claros has además ayudado y sigues ayudando a muchísimas mujeres que hoy nos necesitan gracias por compartir con nosotros tu historia esta mañana gracias buen día con todas vamos ahora a conocer Ariadna Maldonado el desafío de empezar de nuevo Ariadna es la más joven de nuestro panel ella tiene 17 años está cursando el quinto de secundaria y ella vino desde Venezuela en bus debido a la crisis económica y social que estaba enfrentando su país y desde entonces ha aprendido a trabajar para poder ayudar dentro de casa y continuar por supuesto con sus estudios ella se ha adaptado muy bien al colegio y hasta pertenece al municipio escolar y de grande quiere ser diseñadora gráfica estamos ansiosos de escuchar tu historia Ariadna adelante hola a todos mi nombre es Ariadna Maldonado hace poco cumplí los 18 años y soy una chica venezolana que bueno como muchos otros se emigró a un país distinto llena de expectativas de ilusiones de sueños y en busca de una mejor vida actualmente estoy viviendo en Lima, Perú que hoy siento como mi hogar y bueno estoy aquí para contarles a través de todos los cambios y experiencias por los que tuve que atravesar como chica como adolescente y como migrante mi vida en Venezuela bueno era como la de cualquier adolescente iba al colegio pasaba tiempo con mis amigos hacía mis tareas me quejaba de los profesores de vez en cuando pero la vida cambia y es impredecible así que sin previo aviso mi país se había envuelto en una de las mayores crisis económicas y políticas de la historia escasez de alimentos falta de medicina delincuencia corrupción inflación dictadura y mi realidad cambió empecé a caminar de 30 a 45 minutos hasta mi colegio porque ya no había transporte público la luz y el agua se iban durante días me despedía de mis amigos porque se iban del país como pueden ver en pantalla están los amigos que dejé atrás en muchos colegios los profesores renunciaban para ser taxistas o vendedores porque su sueldo como educador no es suficiente y cada día miles de personas fallecían por culpa de la delincuencia o la falta de medicina y alimento y frente a esta situación mis padres tomaron la decisión de irnos a otro país porque aun cuando nuestras vidas cambiaron nuestra determinación para progresar continuó en pie vendimos todas nuestras cosas solamente para que mi papá pudiera llegar al Perú en enero del 2018 y mientras tanto mi mamá mi hermano y yo fuimos a vivir con una tía en Colombia bueno dejar todo lo que conoces y amas dejar tu país no es fácil pero algo muy común en nosotros los adolescentes es que somos curiosos por probarlo nuevo con una mirada abierta y cambio y yo estaba emocionada por la idea de ir a otro país de conocer nuevos lugares hacer nuevos amigos y experimentar nuevas cosas aprender de lo desconocido ¿no? y bueno en Colombia conocí muchas personas maravillosas amigas increíbles a las que les tengo un gran aprecio y bueno ciertamente mi situación era diferente en Colombia al principio tuve que vivir con mi mamá mi hermana en una pequeña habitación solamente con un colchón en donde dormíamos las tres tuve que vender en la calle las cosas que mi mamá hacía después del colegio salía del colegio en esas calles que pueden ver iba vendiendo todo lo que mi mamá hacía y era algo que hacía para ayudarla y aunque al principio sentía un poco de vergüenza o como dicen aquí roche fue algo que me permitió poco a poco tener más confianza en mí misma y no había nada de malo en ello porque todo trabajo honesto es digno mis padres se esforzaron mucho y durante ocho meses lograron reunir un pasaje y entonces en agosto del 2018 por fin llegué al Perú estas son algunas de las imágenes que bueno que pueden ver son de mi recorrido desde Colombia Ecuador la frontera del Perú y mi familia reunida nuevamente porque en Colombia habíamos logrado establecernos incluso alquilamos una pequeña casa pero mi familia no estaba completa sin mi papá así que bueno llegamos a este país y cuando llegué tuve que volver a vivir en una habitación aunque esta vez con cuatro personas tuve que volver a vender en la calle esta vez acompañada de mi papá y no pude ingresar al colegio ese año tuve que esperar a marzo del siguiente año para repetir nuevamente cuarto año de secundaria un tiempo después mis padres consiguieron trabajo alquilamos un apartamento e ingresé al colegio estoy muy agradecida con todo lo que viví en mi colegio actual y especialmente con mis compañeros de clases porque algo que he podido notar es que los adolescentes somos mucho más abiertos a integrar distintas personas sin importar la nacionalidad a diferencia de muchos adultos y algo que me ha permitido permitir esta integración es justamente las actividades en las que participé en el colegio esas son las actividades que pude participar en mi colegio como está mi participación en un concurso de teatro con mi taller de expresarte un grupo conformado tanto por chicos venezolanos como peruanos participé en los juegos florales cantando un vals criollo con un compañero eso también me permitió conocer más acerca del Perú porque de hecho es mi actual hogar participé en un debate de la defensoría del pueblo junto con alumnos de diferentes colegios años y secciones e ideamos distintas propuestas para reducir el maltrato y la violencia contra niños niñas adolescentes y mujeres y participé en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka para el trabajo que presentamos en la feria les sugerí a mis cinco compañeras y amigas que conformaban el grupo que nos enfocáramos en la idea de la importancia de crear un proyecto de vida porque lamentablemente hay muchos adolescentes que aún siendo tan inteligentes y capaces no tienen ni idea de a dónde quieren dirigir su vida no saben qué estudiar no conocen ni exploran sus propios talentos y que bueno por ello también necesitan orientación en mi caso cuento con el apoyo incondicional de mis padres y es que nosotros los adolescentes necesitamos alguien en quien confiar y en quien apoyarnos también fue algo que me ayudó también a superar todas estas situaciones y bueno un proyecto de vida también se basa en crear relaciones de confianza hay quienes tal vez no lo encuentren en sus padres pero pueden encontrar en sus hermanos en sus tíos en sus abuelos en sus docentes no se imaginan cuánto apoyo y amor he encontrado en mis docentes aquí en Perú y algo que he podido también aprender de todas estas actividades es que los adolescentes somos capaces de crear cambios sean grandes o pequeños para contribuir a una causa mayor bien actualmente estoy en quinto año de secundaria y bueno como podrán notar por esta pandemia es que yo bueno no me pude graduar en Venezuela no me pude graduar en Colombia y aún cuando tengo la oportunidad de graduarme aquí en el Perú por medio de las clases virtuales es muy triste que por la situación del coronavirus no pueda compartir este último año con los nuevos amigos que realice sin embargo entiendo que la situación no es adecuada para lugar y colegio pero todos los adolescentes tenemos muchas ansias de que por lo menos el siguiente año los demás chicos en los otros grados puedan reunirse y completar su vida escolar normalmente yo quiero estudiar arte y diseño gráfico empresarial porque yo amo el dibujo digital es algo que me ha permitido canalizar mis pensamientos y mis emociones uno de mis dibujos que es el que pueden ver en pantalla coloqué todo aquello que me gusta refleja mi personalidad refleja mis deseos como artista y que también me identifica como adolescente porque en esa habitación coloqué muchos objetos y referencias a diferentes películas series videojuegos juveniles no solo porque me gustan sino que quería que otros chicos al ver mi dibujo también pudieran sentirse identificados que puedan decir me gusta este personaje me gusta esta serie o también quiero ser dibujante mi mayor meta es graduarme trabajar en lo que amo y cumplir con el objetivo de haber salido de mi país que es tener una mejor calidad de vida he podido aprender que nosotros los adolescentes integramos y formamos cambios y entre pequeños y grandes cambios siempre hay que salir adelante experimentando reinventándonos y creyendo en nosotros mismos muchas gracias por escuchar mi historia por compartir ese tiempo conmigo por permitirme encontrar un hogar en el Perú y aún cuando tuve que enfrentar el desafío de empezar de nuevo gracias gracias a ti Ariadna tu historia es sumamente conmovedora e inspiradora porque a tus 18 años has enfrentado una serie de retos que sin duda no han sido sencillos pero veo que siempre le pones una cara positiva a todo desde que tuviste que cruzar la frontera tuviste que vender y ayudar a tus papás para mejorar la economía y a todo le ves el lado positivo sin embargo hay muchos jóvenes que como tú tienen que dejar también su país tienen que salir dejar la comodidad del hogar de los amigos del colegio y les cuesta adaptarse y no es sencillo y a veces se pueden derrumbar un poco ¿qué les dirías a ellos? bueno aunque ciertamente la situación no es fácil quiero que estos chicos también alberguen la esperanza de que en un futuro tal vez no tan cercano pero que en un futuro nuestro país va a progresar porque mi país nosotros los venezolanos somos de progresar somos de salir adelante así que estoy segura que esforzándose como todo podemos cambiar podemos adaptarnos y espero que se den la oportunidad de conocer también más del Perú o más de donde el país en donde estén porque creo que primero mucho antes de ser venezolanos colombianos o peruanos somos personas que pueden equivocarse que pueden errar pero que también pueden realizar cambios y ser positivos entre todo y en mi viaje he conocido a muchas personas maravillosas y no quiero que los chicos se nieguen a la oportunidad de conocerlos y convivir con ellos también y eso es lo más importante ¿no? a veces los adultos nos dejamos llevar por prejuicios en general por la nacionalidad si eres mujer si eres joven y en realidad a la hora y la hora coincido contigo Ariadna todos somos personas y es importante darnos un minutito para conocer a esa persona para saber de dónde viene todo lo que tiene atrás para realmente hacernos una opinión y estoy segura que vas a ser una gran diseñadora tu diseño estuvo espectacular y todavía no has comenzado a estudiar ¿no? todo lo que te espera por delante Maratina es un camino trazado así que sigue adelante con tus sueños y con tus metas muchas gracias Tatiana vamos a conocer ahora la historia de Lidia Paz Reciclar para mejorar Lidia es madre de cinco hijos y es emprendedora y es presidenta además de Mujeres Ecosolidarias una organización de mujeres que recolectan papel cartón vidrio metales y plásticos en Arequipa y que enseñan a reciclar a otros así ha formado la red de empoderamiento femenino desde el año 2008 y tras la pandemia poco a poco se han ido reintegrando a trabajar con protocolos de bioseguridad Lidia queremos escuchar tu historia muchas gracias por la bienvenida y bueno les voy a contar un poco mi historia brevemente yo soy Lidia Pazapasa y tengo 45 años yo estudié lo que es industria del vestido la ejercí por poco tiempo pero hoy en día soy recicladora y me dedico a ello soy mamá de cinco hijos Eduardo que es mi hijo mayor tiene 22 años ha estudiado lo que es mantenimiento de maquinaria pesada pero en sí no la ejerce ahora está estudiando educación artística en una institución que es su pasión la danza el baile esa es su pasión de mi hijo mayor Xiomara que tiene 20 años está estudiando lo que es electrotecnia industrial que de repente como varias de nuestra panelista es una profesión para varones Naomi que es mi siguiente hija de 19 años también está estudiando mecatrónica industrial igual le sigue los pasos y mi hijo de 17 años que está postulando para ingeniería civil y tengo una ratona como ven ahí en la foto que es de repente mi mi esfuercito que está aún en el colegio bueno este yo soy de Puno hasta donde yo recuerdo vivía con mi padre en la ciudad de Cusco y luego llegó un día mi mamá y me trajo a Puno conozco el campo la naturaleza disfruté en mi niñez en mi infancia de ello bueno un cierto día llegó un tío de cariño de acá de Arequipa y me dijo Olivia vamos a Arequipa y yo le dije ya vamos porque pensé de repente de esa manera trabajando lejos podría ayudar económicamente a mi mamá que le estaba pasando muy mal con tantos hijos porque nunca más vi a mi padre entonces decidí venirme acá acá en Arequipa estudié crecí acá formé familia me fue muy mal con mi familia pero tengo mis cuatro pilares que eran entonces mis hijos mi razón de vivir y así empecé mi vida más o menos hace diez o once años atrás yo conocí a una bueno tenía amigos me invitó una vez a una charla y me dijo Olivia te invito a una charla sobre negocios cuidando el medio ambiente me interesó bastante yo dije porque si acuerdan si les conté de los paisajes que yo había visto en mi infancia cuando yo regresé de acá de Arequipa ya jovencita no había no había los ríos no había los bosques me dio mucha pena entonces por esa razón me llamó la atención esta charla en sí no dije bueno sí y si es algo que tiene que ver de repente con el medio ambiente generar ingresos y pueda tener un tiempo para mis hijos excelente me interesa dije no fue así que yo me interesé bastante por este por este trabajo por esta labor no y bueno empezamos les cuento este capacitándonos bastante nosotros entrándonos lo que es el cuidado del medio ambiente y transformarnos de repente nuestro reciclaje o lo que comúnmente decíamos en ese tipo basura no primero empezamos este tocando las puertas de las familias tocamos las puertas recibimos de todo un poco hay personas que sí te escuchan y te dicen qué es eso o para qué es eso no y le explicas y chévere pero como también hay familias que no no tengo tiempo yo boto toda la basura no quiero y no te escuchan no hay de todo un poco pero también me tocó la labor de capacitar en mi casa a mi familia porque mis hijos por ejemplo me pasó una experiencia con mi hijita la segunda que en ese tiempo estaba con la adolescencia yo en sus días de repente que era feriado me la sacaba para que me ayude de repente un poco a trabajar y que vean la labor que yo hacía mi hijita yo sentía que se avergonzaba que estás recogiendo la basura que para qué por ahí también sufrí un poco de un contraste no dije tengo que empezar a capacitar en mi casa no cómo cuidar nuestro medio ambiente no botar la basura esto sirve explicarles a mis hijos de repente les mandaba al colegio o los vestía no entonces fue una labor de repente un poco pero lo hice bueno y por otro lado empezamos de repente con precariedad porque cuando iniciamos lo hicimos en un lote que un vecino nos prestó por ejemplo era un canchón acá podemos ver en la imagen un canchón donde teníamos que caminar de repente una cuadra con nuestras bolsas para poderla clasificar y así sufrimos un poco pero siempre juntas y con nuestros inicios trabajando bajo el sol pero siempre juntas y con la solidaridad seguir adelante al igual que yo de las 23 socias que tenemos muchas de estas señoras tienen de repente una historia similar a la mía pero también hay señoras mayores por ejemplo aquí podemos ver a las señoras mayores en nuestro grupo que de repente ni siquiera han terminado la secundaria o el colegio no se han podido preparar o las madres solteras que tienen como mi situación no poder abandonar a sus hijos y no de repente realizar un trabajo a tiempo completo en esta organización mujeres de poder tener una oportunidad de trabajo con un sueldo digno porque recuerden esta es una asociación no es una empresa entonces de manera que las señoras puedan tener un tiempo para sus hijos para sus familias igual que mujeres ecosolidarias sea una asociación de mujeres liderada por mujeres nos permite crear o adecuar nuestras reglas de acuerdo a las necesidades de nuestras señoras les cuento un ejemplo por ejemplo en mi caso yo como si se han fijado son varios pequeños no los podía dejar a tiempo completo abandonarlos no podía trabajar en la empresa en esta asociación me llamaba también bastante la atención porque digamos que hoy día tenía que llevarlo a mi hijo o a mi beba yo lo llevaba y hay señoras que tienen mi situación llevan a su bebé a la par están trabajando a la par lo están viendo lo pueden vigilar y eso es una gran facilidad lo que en otras empresas no encuentras por ejemplo le cuento también otra otra anécdota que somos mamás la mayoría de mujeres que trabajamos acá el día para el día de la madre tenemos una actuación queremos asistir para la actuación de nuestros hijos que hacemos hoy día trabajamos de repente normalmente trabajamos hasta las dos de la tarde hoy día trabajamos hasta las siete ocho de la noche terminamos nuestra ruta y todo nuestro trabajo y mañana todas asistimos a la actuación de nuestros hijos esa es una gran ventaja que nos permite ser solidarias con toda nuestra socia o con las señoras mayores por ejemplo que tienen que hacerse un chequeo médico hoy día trabajamos hasta tal hora y mañana tienes tu tiempo eso es algo beneficio de nuestra asociación que se ajusta a nuestra realidad y a nuestras necesidades organizándonos podemos salir adelante también y bueno tenemos que mejorar pensamos siempre en mejorar nuestras condiciones para nuestras socias igual para crecer como asociación yo por ejemplo me di cuenta que no podemos hacerlo sola porque por ejemplo si yo recojo mi reciclaje mi bolsita de botellas voy la vendo me dan 50 céntimos porque no es mucho pero si nos aliamos con municipalidades o con empresas crecemos más porque tenemos en cantidad de esa manera podemos negociarlo primar de repente mejores precios para nuestro material y en las empresas tener un ingreso fijo y eso es un beneficio para nuestras socias mejores salarios mejores situaciones eso es algo que hemos podido lograr aliándonos entonces por ejemplo le cuento algo de lo que hacemos en nuestra asociación realizamos activaciones talleres para difundir la labor o el trabajo que hacemos en el 2019 hemos podido llegar a 16 mil personas difundiendo nuestra labor que es el cuidado del medio ambiente y rescatar lo que es la basura comúnmente llamada porque es materia prima eso hemos podido lograr ahora la pandemia este año como a todos nos ha golpeado duro especialmente a nuestras señoras mayores porque acá hay señoras de la tercera edad pero yo como cabeza porque han puesto su fe en mí como presidente de mujeres solidarias junto a todas las socias y al grupo asesor he gestionado por ejemplo con las empresas que trabajamos con ellos gestionado apoyo víveres charlas hemos hecho mediante virtual recaudando fondos para eso poderlo repartir y hacerle llegar un poco a nuestras socias y que no se sientan abandonadas y que siempre cuenten con nosotros hemos hecho charlas diversificado también no sé si han visto nuestros maceteritos que están ya en la venta con eso también hemos generado ingresos y bueno y así hemos continuado adelante y que la pandemia no nos derrote ¿no? bueno por último ser mujer ese sería en sí mi mensaje ser mujer y trabajar es difícil pero no es imposible el cambio yo creo que está en cada una de nosotras de cómo miramos cómo aspiramos nuestras cosas yo por ejemplo como les cuento al formar un hogar yo he tenido he conocido de todo de repente violencia he vivido machismo alcoholismo como destruyen el hogar porque así lo hizo con el mío pero tienes que cambiar tu forma de ser de cómo criar a tus hijos desde ahí yo pienso todos somos madres y si ese hombre machista existe es porque nosotros lo hemos criado así tenemos que cambiar nuestra forma de ver criar de otra manera a nuestros hijos cuando yo me quedé sola tuve que ser como les dije padre y madre para mis hijos enfilaba ladrillos cambiaba caños colocaba cables he sido gasfintera carpintera de todo y eso han visto mis hijos en mí porque cuando eres sola no tienes apoyo lo tienes que hacer y eso he visto que ha repercutido en mis hijos que ahora ellos no se diferencian igual cocina mi hijo igual cocina o cambia un foco en mis hijas instalaciones si se han fijado el trabajo o la carrera que ellos han elegido no tiene nada que ver con el machismo ni el feminismo y eso es lo que uno tiene que orientar como madre desde la crianza de sus hijos y ese es el consejo que les podría dar como presidenta de mujeres ecosolidarias yo me siento orgullosa pero también es un gran peso es una responsabilidad muy grande pero sigo adelante porque quiero cumplir mi sueño porque yo me identifico con esa labor que hago que es trabajar por el cuidado del medio ambiente por cuidar nuestro planeta porque este es el hogar el único hogar que tenemos que vamos a dejar a la nueva generación a los hijos de nuestros hijos y a nuestros nietos porque es el único que tenemos me siento identificada con ello y quiero lograr que esta o esta asociación siga creciendo se convierta en una empresa formal ¿no? operador de residuos sólidos y que los beneficios sean para las señoras que han empezado de repente acá y que no se queden en el olvido y también para las señoras madres solteras como yo o las señoras que no han podido tener una una carrera o una profesión tengan una oportunidad de labor acá y bien pagada ¿no? y que su labor sea reconocida muchas gracias ese es mi mensaje gracias a ti Lidia por ese potente mensaje que acabas de compartir con nosotras has sacado adelante a tus cinco hijos como tantísimas mujeres tienen que enfrentar solas en el país los has educado en igualdad además los hombres a la cocina las mujeres a cambiar cosas o sea estás trabajando en criarlos en igualdad y hoy además has encontrado tu propósito y tu objetivo laboral que es no solo ayudar al medio ambiente sino darle una oportunidad de trabajo a esas mujeres adultas mayores o mujeres que pronto no tuvieron la oportunidad para estudiar y que la sociedad no les da la oportunidad tú lo estás haciendo y realmente es admirable el trabajo que haces por ellas ¿qué significan estas mujeres para ti? estas 23 mujeres que conforman tu equipo para mí es como una familia cada opinión de mis socios es importante es un aliento ¿no? de repente para la familia que alguna vez no tuve yo lo siento así ¿no? y es mi motivo de repente como mis pilares que fueron en mi vida mis hijos para sacar adelante esta asociación son mis pilares también ¿no? porque es un equipo en sí somos un equipo para salir adelante y tienes que aliarte con todo de todo de tener incidencias políticas o ambientales es muy bueno porque contribuyes con la sociedad contribuyes con las familias con la humanidad y la nueva generación por ende también ¿no? que se culturicen esto para que podamos dejar ¿cómo se puede decir? una huella ¿no? esa es la tarea de mujeres ecosolidarias y hoy sientes que estás logrando dejar esa huella sientes que por lo menos en Arequipa está la gente entendiendo un poco más que es el reciclaje y no simplemente separar la basura porque tú se los dices y no porque realmente entienden el objetivo yo sí yo sí a través de estos años sí por ejemplo insistes tanto una y otra vez y le explicas porque hay personas que se cierran o les cuesta entender que tú vas y le explicas esto no se recicla esto sí esto no esto sí sí se consigue sí ahí a mí me emociona cuando toco una puerta y sale un niño y me dice señora ha venido reciclar qué bueno yo me siento bien porque ese niño ya está entendiendo que ya le habrás en casa ya reciclan de todo y igual la familia sí el cambio ya se ve y ve queremos en el futuro eso el cambio que ya sea algo natural claro que sí que no nos cueste explicar ya nada que fluye exactamente a eso tenemos que avanzar muchas gracias por compartir tu historia de verdad realmente inspiradora la historia de Lidia Pasa vamos a escuchar ahora a Ana More ella está preparada para emprender Ana vive en una comunidad rural de Piura estudia seguridad industrial y prevención de riesgos y es la tercera de ocho hermanos se inscribió en un programa de emprendimiento y tras varios intentos decidió lanzar su proyecto de negocio sobre algo que ella conocía muy bien que es la crianza de animales desde pequeña ha visto como sus padres criaban pollos y para ella era algo con lo que estaba muy familiarizada y ahora tiene su propia avícola ¿cómo estás Ana? queremos escucharte hola muy buenos días con todos hoy estoy aquí con ustedes para comentarles mi historia sé que muchas de ustedes se sentirán identificadas con ella todo empezó ¿cómo empezó? se preguntarán lo que hoy tengo mi emprendimiento que se llama Vicolanita pues en mi comunidad se pasó un aviso que la ONG estaba solicitando jóvenes que quisieran participar en un proyecto de emprendimiento la verdad que me llamó mucho la atención y investigué me inscribí semanas después ya estábamos recibiendo nuestras primeras capacitaciones en nuestra comunidad fue muy importante esas capacitaciones porque aprendimos acerca de marketing contabilidad básica este reconocer nuestras habilidades y fortalezas la manera de podernos relacionar en el ámbito social cómo crear un plan de negocio para después poder exponer nuestro proyecto ante un jurado y ganar pero aquí vino una etapa muy difícil que nos tocó vivir pues muchas de las chicas que estaban tan inspiradas tan motivadas a emprender en este negocio se desanimaron desistieron se quedaron entonces me quedé sola y yo dije ¿qué voy a hacer ahora? pues el proyecto ya estaba ya estábamos demasiado avanzados los conocimientos ya estaban entonces dije no, no me puedo detener no puedo dejar que si me he quedado sola no puedo detenerme porque ya tengo lo suficiente para poder continuar pero ya dado a que nuestro proyecto como equipo era poner una peluquería en nuestra comunidad y que yo no tenía muchos conocimientos al respecto ni mucho menos en tratamientos capilares decidí pensar un poco y decir ¿qué puedo hacer? ¿qué emprendimiento puedo emprender yo? debo aprovechar la oportunidad entonces recordé que mis padres tiempo atrás ya habían criado pollos y dije esto va a ser mi proyecto en esto me voy a enfocar hice mi plan de negocio lo preparé muy bien me esforcé investigué porque para sustentarlo tenía que tener conocimientos fue así como postulé ahí al momento de ir a postular me encontré con muchos equipos los equipos donde muchos de ellos pues decían tú tú vienes sola no tienes equipo y yo decía sí y ustedes creen que eso fue desmotivación para yo decir no mejor ya no ingreso ya no participo no más bien eso me motivó más me dio más fortaleza yo siempre he sido una persona que me gusta asumir retos me gusta mucho la perseverancia y continué y efectivamente ese esfuerzo tuvo la victoria porque gané recibí mi capital semilla que consistió en 100 pollos el alimento para mis pollitos inicio crecimiento en gordes vitaminas los complejos los antibióticos y que debería poner yo ese lugar a donde se van a criar los animalitos aquí entra a tallar mucho lo que es nuestra nuestro ahorro el ahorro que yo tenía en que lo invertí en poder comprar el material para para construir el lugar donde iban mis pollitos así fue como empecé días después llegaron llegaron mis pollitos llegaron mis pollitos días después se murieron dos la verdad que me entristece mucho y pero eso no fue desmotivación no fue una dificultad tan grande que no pueda atravesar entonces continué y como soy una chica muy curiosa investigué mucho acerca de aquí fue cuando ya había recibido mis pollitos pues este estaba muy contenta ahí pueden observar el corralito que hice al principio fue muy pequeñito la verdad muy pequeñito pero ahí empezaron mis pollitos dos se murieron con los dos se murieron tuve que levantar los ánimos porque de cien pues se murieron dos quedaron noventa y ocho por eso noventa y ocho tenía que continuar y y así fue como continué criando mis pollitos la verdad mucho cuidado y como les dije soy una persona muy curiosa investigué y comencé a darles una comida más saludable comencé a utilizar culantro alfalfa y ciertas verduras que puedan contribuir en su buen crecimiento aquí también entra a tallar mucho el cuidado de los pollitos hay que saber de la dosis de lo que toman mis padres fueron mi base mis pilares mi fortaleza me ayudaron ahí está mi papá ellos él fue mi veterinario personalizado fue mi veterinario personalizado ahí está él es mi papá me ayudó mucho en lo que era el cuidado al poderles poner su vacuna que son a los siete días pero ¿qué pasó tiempo después? siguiente por favor tiempo después ya en la etapa engorde cuatro de mis pollitos murieron ¿y cuál fue el factor? un paro cardíaco yo no podía creer que a los pollitos les daban paro cardíaco pero sin embargo fue cierto entonces aquí comencé a utilizar mucho más lo que era ya este las verduras y los antibióticos utilizando para que esté un poco más fuerte el ajo y la cebolla son obstáculos que he venido pasando que he podido superar en transcurso de este tiempo ¿no? ya la mortandad de los animalitos ha disminuido y ustedes dirán y ahí no te quedaste con la primera camada no he logrado sacar cuatro camadas satisfactoriamente es decir cuatrocientos pollos se ha vendido en mi comunidad y alrededores y me caracterizo he podido trascender en las personas por la calidad de pollo por la calidad de carne que ofrezco por el sabor y por la textura que es más suave no lo digo yo lo dice el cliente también he podido lograr gracias a este emprendimiento que hoy desarrollo poder independizarme económicamente hoy soy la que puedo pagar ayudarme con los gastos de mis estudios también mis estudios tienen mucho que ver con la crianza que hoy tengo de los pollos porque la salud del cliente es mi prioridad pues nosotros vemos muy bien de lo que sea la seguridad del trabajador entonces en esta oportunidad de mis clientes si antes no podía comprarme algo hoy lo puedo hacer gracias a este emprendimiento como ustedes dicen vengo de o como le he dicho vengo de una familia humilde pero sin embargo he podido sobrepasar las dificultades o las adversidades que se nos presentan pues a veces solemos ser como un navegante en alta mar que las mareas y los largos oleajes que se nos presenten son las dificultades que muchas veces pasamos en nuestra vida pero que sin embargo con mucha perseverancia con esas ganas de continuar de querer cambiar tu estilo de vida de querer darle un giro distinto con las ganas de superarte de que tus sueños no se queden ahí porque que los límites no puedes permitir que sean más grandes que tus sueños tus sueños deben llegar más allá si tú tienes un sueño debes luchar y cumplirlo las mujeres no somos menos que un varón las mujeres tenemos las mismas fortalezas y las mismas capacidades para llegar a la cima de nuestro éxito a la cima de lo que queremos ser llegar a ser para nosotros no existe uno puede ¿cuántas veces en mi vida me han dicho no, no puedes? incluso se sorprendían tú tienes una vícola ¿cómo vas a saber de pollo? incluso eso pero no los comentarios no nos deben llegar cuando nosotros somos unas luchadoras cuando nosotros sabemos que vamos a poder que nosotros confiamos en nosotras mismas somos esas guerreras luchadoras que luchamos cada día ¿por qué? porque somos las únicas protagonistas en nuestra historia que cada capítulo van a haber caídas van a haber obstáculos barreras pero que nosotros vamos a lograrlo superar con esfuerzo con dedicación con responsabilidad si queremos llegar a ser algo hay que ser siempre las mejores no hay que decir yo voy a ser lo que ella es no, hay que tratar de superarnos siempre hay que estar en constante superación la vida el transcurso de la vida nos lleva a distintos caminos a conocer distintas personas no siempre buenas pero siempre vamos a tener los conocimientos necesarios siempre vamos a estar aprendiendo pues cada obstáculo es un reto más un reto que superar y con mi historia quiero llegar a muchas chicas a llegar a muchas a inspirar a muchas chicas que como yo tienen muchos sueños que necesitan emprender que están ahí que no saben cómo salir de ahí pero que a ti llego y decirte continúa nunca desistas porque un sueño nunca nunca debe quedar en un sueño debe quedar en un hecho y que después de cada de cada escalón de cada dificultad que se nos presente a pesar de los riesgos que hay que porque para llegar al camino del éxito no va a ser todo flores cada trompiezo sé las espinas que vamos a tener que pasar por ellas para saber qué nos costó lograrlo qué nos costó llegar ahí a donde estamos espero que con mi historia ustedes se hayan sentido identificados se hayan sentido que nosotras hayamos podido llegar a ustedes y ayudarlas que sean ustedes mismas nunca desistan recuerden que la perseverancia es nuestra es nuestra clave a mí siempre me han dicho eres una persona perfeccionista aunque para algunos sea una dificultad para mí es la clave del éxito muchas gracias gracias a ti Ana por compartir esa historia con nosotros porque sin duda claro todos podemos lograr nuestros objetivos pero los hombres corren una carrera de 100 metros planos y nosotras corremos la misma carrera pero con vallas es más difícil lograr el objetivo pero no es imposible y además cuando a veces somos jóvenes la situación es mucho más difícil tú eres una chica joven tienes apenas 19 años y lo que has logrado es realmente inspirador para tantísimas mujeres que quieren emprender qué les dirías a ellas qué les dirías por ejemplo a tus compañeras que no se animaron a seguir el proyecto contigo que desistieron que por ahí no se animan qué les dirías a ellas quiero decirles que cuando en aquella vez ellas estaban tan inspiradas y estaban luchando pero que desistieron que se quedaron antes de llegar a la orilla pues que ese sueño solamente ha quedado en stand by que no está perdido que ellos pueden lograrlo que hay distintas maneras de poderlo hacer que nosotras como mujeres siempre tenemos somos esa base esas luchas constantes que vamos a tener día a día nos van a llevar a crecer y el decir no si no lo hago no lo puedo no el que arriesga siempre gana ganas aprendizajes o ganas la victoria pero siempre ganas a ti mujer que estás escuchándonos pues sea una luchadora lucha por tus sueños nunca desistas va a ser difícil porque es difícil el camino es muy difícil pero nunca es imposible no hay reto que no puedan superar si nosotras lo proponemos y lo queremos hacer sin duda sin duda importante y potente ese mensaje final Ana muchísimas gracias por compartir también tu historia con nosotras gracias gracias a las seis a Rosa a Frecia a Melina a Ariadna Livia y Ana por compartir sus historias hoy han sido realmente gratificantes para mí ser parte de este espacio a las personas que están en el Zoom a las personas que nos están siguiendo también a través del canal de YouTube de RPP nos han motivado muchísimo y de hecho las personas que están siguiendo esa transmisión nos han enviado varias preguntas tengo algunas para hacerles a ustedes lamentablemente no podemos compartir todas porque nos quedaríamos hasta la noche son muchísimas sobre todas las felicitaciones para cada una de ustedes pero quisiera comenzar con Rosa Rosa ¿qué oportunidades de apoyo para estudiar en el extranjero nos recomiendas? porque en caso de tener una beca de estudios pero no tener cómo sustentar la estadía ¿qué sugerencias les darías? Existen los mentores mujeres y hombres como los profesores de colegio o universidades yo pienso que son recursos esenciales lo que recomiendo es primero buscar la carrera o especialidad que quisieras ejercer ver las universidades que están haciendo investigaciones en esa carrera y contactarlos porque ellos saben de muchos más recursos que van a poder solventar esos tipos de necesidades Rosa también te consultan sobre ya que estudiaste en Estados Unidos y también viste que habían pocas mujeres en ingeniería siendo un país mucho más desarrollado y avanzado que el nuestro para ejercer esta profesión o labor ¿por qué crees que eso también sucede en este país? yo pienso que eso pasa mundialmente Perú Estados Unidos en diferentes continentes es algo que nosotros como mujeres lo que estamos haciendo ahorita estamos compartiendo nuestras voces para poder decir a todas las mujeres que nos están escuchando que ellas pueden obtener todos sus objetivos pueden obtener todas esas metas que se han trazado y yo pienso que es algo que pasa en general en todos los países y ahorita ese tipo de colaboración que estamos haciendo de compartir nuestras ideas estamos también comunicando a todas las mujeres a todas las niñas que nos están escuchando que ellas tienen las herramientas ellas tienen una voz ellas pueden ponerle mucho esfuerzo y cumplir todas sus metas así es totalmente de acuerdo es una lucha no solo nuestra es una lucha de todo el mundo tengo algunas consultas también para Fresia Fresia te preguntas si es que tuviste o enfrentaste algún tipo de discriminación por parte de tus colegas cuando iniciaste a trabajar en la mina y te mandan saludos desde la provincia de Quebec en Canadá gracias el trabajo en minería es un poco difícil a veces los varones nos observan a las mujeres que a las pocas mujeres que trabajamos ahí como que no vamos a poder hacerlo nos ven desde el punto de debilidad pero está en uno mismo de demostrarles de que no está ahí para ser débil sino para poder enfrentar los retos para poder superarlos y para poder demostrarles a nuestros compañeros de que las mujeres podemos hacer el trabajo muy bien no solamente hacer un trabajo sino también hacerlo muy bien es un poco difícil tengo 19 años que vengo laborando en Minera y Anacocha los retos han sido innumerables las caras a veces de los compañeros cuando te observan y piensan que no puedes lograrlo pero pasados estos años creo que uno mismo cuando se esfuerza y pone de todo para poder lograr hacer tu trabajo te ganas el respeto no solamente de los compañeros que están a tu lado sino de toda la gente que en este caso está dentro de la supervisión y la gerencia y es satisfactorio ver que ocupas un lugar en ese mundo que es muy difícil de repente o que es visto como muy difícil lo que yo podría decirles es de que la mujer nunca debe demostrar debilidad porque no lo es porque si muestras debilidad das un paso a que de repente no puedas lograr tus sueños o las demás personas piensen de que no vas a poder conquistar lo que amas entonces lo único que tienes que meterte en la cabeza como bueno yo muchas veces lo he hecho es decir precia tú puedes precia tú puedes y ante cada obstáculo o comentario o mirada que de repente decía lo contrario siempre me decía yo precia tú puedes hacer y me siento muy orgullosa porque he logrado ganarme ese respeto y esa consideración de todo el equipo con el que trabajo gracias Tatiana gracias a ti precia gracias a ti tengo también una consulta para Ariadna dice ¿cómo ves el cambio que la crisis ha generado en las diferentes sociedades del mundo? bueno primero que nada considero que esta crisis nos ha afectado a todos ¿de acuerdo? ha sido difícil tanto para niños adolescentes como adultos ciertamente son cosas que a veces bueno no se puede controlar y para los adolescentes en especial ha sido bastante difícil en este tema de la educación el tema con nuestras clases muchos chicos no tienen buena conectividad tengo muchos compañeros de provincia que tienen dificultades ya sea para entregar las tareas ya sea para asistir a los Zoom con los profesores pero esto más bien nos ha animado y a mí me ha animado por sobre todo a entregar todos mis deberes porque me quiero graduar yo en especial que he tenido que repetir cuarto año prácticamente tres veces yo digo yo no voy a dejar que todo mi esfuerzo se vaya solamente porque estamos enfrentando una pandemia yo me voy a esforzar voy a entregar mis actividades y me voy a graduar y a cumplir con lo que quiero y creo que muchos adolescentes pensamos de esta manera he visto también un cambio increíble en mis compañeros y puedo decir que tal vez en el colegio físico no entregaban las cosas pero aquí he visto que todos están siempre al día todos están esforzándose por entregar sus cosas y es porque justamente la necesidad nos obliga a salir adelante hay que verlo como una oportunidad muchísimas gracias Ariadna por esta respuesta tengo también una consulta para Melina Melina ¿cómo generar oportunidades para las niñas para los adolescentes las mujeres desde nuestra comunidad desde esos espacios comunitarios? bueno gracias por la pregunta considero que hay que identificar lo que tiene cada comunidad hay que identificar la fortaleza hay que tener claro los indicadores que presentan cada comunidad cada provincia y yo creo que de allí hay muchas emprendedoras estoy segura que hay muchas emprendedoras en cada lugar de nuestro país que son capaces pues de tomar las riendas no de emprender un negocio recomiendo mucho tener muy claro el plan de negocio su modelo de negocio que el modelo de negocio tenga un propósito claro de impacto social y ambiental eso va a ayudarnos a que hacer un mejor país ¿no? hacer agentes de cambio y estoy convencida que eso es lo que lo que requiere el Perú en estos momentos tan difíciles trabajar de manera articulada ¿no? de manera conjunta y solidaria entre mujeres la misma consulta gracias Belinda la misma consulta para Lidia Lidia ¿cómo podemos lograr justamente que las niñas que las adolescentes y las mujeres tengan más oportunidades desde la comunidad? bueno yo pienso que en las comunidades como justamente la panelista anterior lo decía hay que identificar y se puede ¿no? un poco buscar de repente apoyos alianzas como nosotros hemos venido buscándolos por ejemplo nosotros damos charlas capacitaciones de cómo hacer esto ¿no? cómo cuidar el medio ambiente cómo salir adelante se puede buscar alianzas uno yo pienso que esa es la clave y también las ganas de hacer esto ¿no? identificarte con lo que quieres hacer ¿no? y sí se puede sí se puede he ido a muchas comunidades que se pueden iniciar eso de repente yo alguna vez cuando me vaya Mujeres Ecosolidarias voy a ir a hacer eso en algún sitio ¿no? porque hay sitios que no voy a hacer eso bueno y ahí nos ponemos en contacto para que nos cuentes cómo te va con esa historia gracias Lidia por tu respuesta Ana ¿tú qué crees? tú también has empezado desde casa ¿qué tan potente es el apoyo de la comunidad y qué se puede hacer ¿no? para dar esas oportunidades sí es verdad yo he empezado en casa y claro desde teniendo la oportunidad desde casa puedes volver a llegar la verdad que en mi comunidad veo muchos talentos muchas cosas que uno podría hacer ¿no? pero muchos de ellos dicen no tiene que haber dinero pero no necesariamente no estoy viendo muchos emprendimientos que se han hecho desde el reciclaje por ejemplo lo que hay en nuestra comunidad hay bastante la verdad que a veces la pobreza es este alto índice pero considero que hay muchas maneras de salir adelante hay muchas maneras hay muchos medios como yo muchas veces les digo a mis amigas de mi edad a niñas más niñas adolescentes pues les digo ustedes tienen que ver algo que les guste algo de lo que a ustedes les nazca por ejemplo tengo una amiga que está vendiendo pavos pavitos empezó con dos pavitos yo ya tienes algo de diez pavitos entonces es de poder emprender ¿no? yo considero que el emprendimiento o las ganas de ti superarte no tiene límites no hay barreras entonces ya solamente depende de ti hacer algo que a ti te guste desde ahí emprender desde ahí poder continuar y como yo digo si algún día necesitan un consejo un apoyo estamos ahí y está también el amor propio de donde va a salir es de tus ganas de continuar de poder seguir de querer crecer así es gracias Ana bueno estamos llegando ya a la parte final de este foro virtual mujeres que inspiran y no me queda más que agradecerles a las seis a Rosa a Livia a Fresia Melina Ariadna y Ana las seis nos han regalado historias potentes nos han contado que el camino no es sencillo pero que si uno tiene las metas claras los objetivos puestos puede lograrlo y quiero a nombre de todas las mujeres y los hombres también que nos están acompañando a través de Zoom y a través de YouTube de RPP agradecerles porque desde la posición de cada una nos están abriendo el camino a muchísimas mujeres así que muchas gracias y quiero agradecer también a RPP por darnos la oportunidad de compartir sus historias con todos de poder conocer un poco más de inspirarnos de motivarnos vamos a entrar ya como digo a la parte final de este seminario mujeres que inspiran quiero agradecer a nuestro aliado la ONG Plan International por todo el apoyo para poder realizar este evento también a nuestros aliados técnicos el Fondo de Población de Naciones Unidas Ayuda en Acción la Universidad del Pacífico y Mi Vélula con quien estamos viviendo y compensando nuestra huella de carbono gracias a todos por su participación y muchas gracias también por seguir nuestra transmisión que tengan un gran día les agradecemos mucho y les invitamos además a conocer más de nuestra campaña mujeresdecambio.pe donde incluso van a poder encontrar un informe de investigación sobre el desafío social y laboral que tienen las mujeres en nuestro país más aún en estos tiempos de pandemia y si desean volver a ver este seminario virtual pueden hacerlo pues a través del canal de RPP en YouTube muy buenas tardes a todas gracias Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el compromiso de la ONG Plan International Más capítulos y otros podcasts como este en RPP Sección Podcast